Señor licenciado Maclovio Murillo, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política del estado de Chihuahua, de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ellas emanan y desempeñar con lealtad, compromiso y patriotismo el cargo de consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua que le he oferido. Si así lo hiciera, que la nación y Chihuahua se lo premien, de lo contrario se lo demanden. Felicidades licenciado y bienvenido. Gracias.